dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal algunos comentarios sobre las relaciones a distancia las relaciones virtuales que además se han visto afectadas en este año y un poco más por el cob y porque tienden a diluirse a deshilacharse las relaciones a distancia este es un punto importante para entender generalmente a distancia y sin planes concretos de un reencuentro una de las dos personas empieza a perder la fe empieza a perder el interés en la relación por esto muchas veces las parejas que están hace seis meses un año un año y medio dos años a distancia uno de los dos tiende a desinteresarse empieza a perder el deseo empieza a perder la pasión y de pronto empieza a enfocarse en otra persona que aparece por su vida y otra persona que aparece de manera real aparece físicamente por su vida entonces claro el que sigue enamorado el que sigue poniendo 100% su energía en una relación a distancia no puede entender como la persona que empezó a cambiar empezó a cambiar porque la propuesta de la relación a la otra persona no le da fe no le genera una intensidad energética no le genera una atención 100% estar 100% atento a una relación en realidad la persona lo va perdiendo entonces menos atención menos tiempo más descuido pero por qué pasa esto porque a veces se extienden tanto los tiempos y no hay planes concretos que la otra persona se desinteresa y de hecho sé que suena duro lo que voy a decir pero es completamente real y lo digo en función de mi trabajo las relaciones virtuales entre dos por ejemplo dos personas que se conocen de manera virtual duran seis siete ocho meses generalmente no llegan al año y se destruyen en menos de un año por qué pasa eso si los dos suponían que había tanto amor porque se han idealizado que es otro de los factores a la distancia como tú no puedes ver a la persona no puedes interactuar no puedes irte a dormir con la persona verla por la mañana ver los gestos en cada momento del día compartir darle la mano no puedes estar en sintonía físicamente todo el día se tiende a idealizar a la persona se tiende a hacer suposiciones de cómo es la persona de qué piensa pero las suposiciones no están fundamentadas en la realidad de ver a la persona todos los días sino de idealizarla entonces otro de los aspectos es la idealización yo no veo a la otra persona como es la veo como me la imagino que es pero ese imaginar cómo es está muy lejos de la realidad entonces yo imagino que la persona tiene un amor una intensidad un compromiso 100% y quizás la persona te quiere pero no está en ese nivel quizás yo percibo que la persona me ama en mi alma gemela está comprometida es mi llama gemela mejor dicho y la otra persona piensa lo mismo de mí pero resulta que son dos personas pasando por un enamoramiento que es la primera es la primera fase de una relación donde se tiende a idealizar entonces los dos se sienten dos personas que están reconectando no sé quizás han hecho un contrato en otra vida son almas gemelas se reencuentran otra vida y otras formas muy bonitas de de alimentar con el ego a veces nuestra nuestra fantasía entonces necesitamos embellecer a veces una relación de amor como si de por sí si es una relación de amor no estaría todo bien necesitamos a veces embellecer más entonces decimos somos almas gemelas que reencontramos que nos reencontramos en esta vida y que pactamos en vidas anteriores es solamente el ego nuestro al menos para mí es así el que lo cree lo puede creer está todo muy bien pero y si fuera así porque se deshilacha los seis siete meses porque se han idealizado porque cuando uno conoce a alguien y hay un enamoramiento hay mucha química mucha emocionalidad mucha pasión mucha energía sexual y eso impide ver con la sabiduría de la mente y del corazón como es la otra persona tal cual tal cual ver los contrastes tú no ves nada porque está idealizando a través de los ojos de la pasión del enamoramiento que es una locura transitoria donde uno no ve como la otra persona si no vemos que la otra persona es fantástica fabulosa maravillosa y no vemos la la sombra vemos solamente la luz y a veces vemos más luz de la que hay entonces a veces describen como una persona maravillosa a alguien que después a los tres cuatro meses se va y uno se da cuenta que quizá no era tan maravillosa y después de ese deslumbramiento se puede pasar un amor más maduro o se puede pasar a nada a que quizá lo que sentía por esta mujer o por este hombre a distancia en esta relación virtual con mi ex de hace 20 años que me reencontré en el facebook o en una red social quizá lo que siento hoy que lo pienso bien luego de unos meses de que le prometí el amor para toda la vida dejar a mi esposo ir a vivir con él y todas esas cosas que dice la gente quizá me apresuré ahora me doy cuenta que me apresuré porque porque del enamoramiento pasaste a darte cuenta que te apresuraste que con la cabeza caliente empezaste a sentir un montón de cosas y a decir cosas y a prometer cosas que uno puede sostener y está la historia de mucha gente conecté con mi ex de hace 20 años atrás conectamos inmediatamente somos dos almas gemelas nos reencontramos suena con suena como una telenovela de televisa de univisión fantástico pero la mayoría de los casos son idealizaciones tú no conoce cómo la persona es tú estás reconectando con alguien de 20 años atrás estás idealizando tu vida no va bien y de pronto esa persona te hace conectar con emociones que quizá hace tiempo no sentía deseo sexual alegría felicidad relajación conexión con una persona pero eso no configura una relación de amor entonces hay que tener cuidado cuidado en el sentido que hay que entender bien en qué relación virtual estamos metidos en si realmente conocemos a la otra persona si tenemos un plan concreto si no la idealizamos si de verdad amamos estamos idealizando y si la otra persona nos ama entonces a partir de ahí de determinar por ejemplo si no idealizar porque el problema es que la gente el problema está acá que la gente idealiza y dice me encontré con vuelvo a lo mismo porque esto es de toda la semana me encontré con mi ex de hace 20 años como puede ser que los primeros dos meses y todo era fabuloso él me prometió el cielo y las estrellas y ahora no me habla por esto mismo yo le hago la pregunta realmente ustedes se conocían estaban enamorados había una conciencia real no idealización si rodrigo no ahí está el primer error entonces no tiene ningún sentido recomponer la relación porque nunca hubo una relación poderosa hubo un reencontrarse porque tú estaba en crisis reencontraste con otra persona que te hizo bien que despertó emociones energía hay que ver qué hacer con eso pero nunca hubo un amor sino un enamoramiento que es distinto una revolución química energética espero que se entienda dónde voy pero si la respuesta es sí a partir de eso hay que ir hacia adelante en todo caso con un plan en donde de manera concreta tú tienes que hablar de un reencuentro físico con la persona si no no tiene ningún sentido si no podemos decir si hay amor los dos tenemos claro que no queremos amar que queremos estar juntos y cuáles son los planes para encontrarse no para el 2022 rodrigo deje todo así porque no le va a salir porque se le va a caer por el camino si usted ya lleva seis meses lleva un año un año y medio a distancia y quiere aguantar un año más mire se le va a destruir todo eso lo digo con con experiencia en el asunto lo digo con experiencia para uno entender dónde está parado y qué paso dar y qué paso no dar ahora cuando uno va para adelante y quiere utilizar el mundo de la magia usted no va a solucionar en un ritual de amor todo este problema se requieren limpieza rituales de reconexión de amor estoy de acuerdo de hecho yo los hago pero también un trabajo emocional un plan alguien que te acompañe en el proceso y que pueden ser un proceso de varios meses esa la verdad de todo esto para así la persona ni siquiera sabe si amo estuvo en amor a tuvo un enamoramiento ni siquiera entiende que nunca hubo amor y quiere hacer un retorno de pareja lo único que va a hacer se va a bloquear se va a generar una herida más grande y después no va a poder reconectar de manera saludable con nuestro amor y no va a entender nada y va por ahí perder años que ir queriendo entender ahora los que de verdad aman y que descubren que no es un enamoramiento tienen que seguir un plan inteligente sabio con buena energía no tres días hacer un ritual y solucionar todo esto lo porque porque quizá tú le recompones la fe a la persona un poco la persona vuelve a creer le da para adelante pero a los 15 días los 30 días los 45 días vuelve otra vez el hastío el cansancio la falta de fe porque porque todas todas son energías que se mueven y a la distancia uno puede empezar a desgastarse más si ya viene de un tiempo de desgaste no sé espero que se entienda esto entonces cuando se consulta todo esto al tarot suele equivocarse mucho la gente porque da con tarotista que no interpretan de manera mucho más profunda el asunto por ejemplo más de la mitad de las personas que preguntan por estos asuntos ni siquiera están en una relación de amor profundo y real con otra persona simplemente están en una relación de enamoramiento fíjense lo que les estoy diciendo por supuesto a cada uno tiene derecho a decir usted no sabe nada en mis relaciones de amor rodrigo todo bien cada uno puede opinar a su manera pero yo les aseguro que más de la mitad de las personas no viven una relación de amor sino de idealización con muchas emociones positiva tienen enamoramiento tienen un deseo cuántas mujeres que se separan reconectan con un ex de hace 10 15 20 años empiezan a sentir que seducen a un hombre empiezan a sentirse empoderadas pero hay una relación real de amor o un ex de hace 15 20 años que suena como una telenovela de univisión te hace sentir que tú puedes gustar que tú puedes seducir y tu marido te maltrataba y te decía que no calentaba a nadie es amor o es otra cosa ahora si es otra cosa como digo yo en muchos casos eso puede servirte para evolucionar claro que sí pero hay que ver las cosas como son el pan pan y el vino vino sin engañarse uno mismo